¡Feliz Navidad y un bendecido año 2022! Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Nos preparamos para estar este tiempo de adoración, de encuentro con Jesús, de Eucaristía, con su palabra, con la comunidad de hermanos, en oración, en adoración, en contemplación con aquel que nos ama. Preparamos por nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Nos unimos a toda la iglesia que ora y adora a Jesús, Eucaristía. Es Navidad, es Navidad, Dios nos convoca a su altar. Es Navidad, es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad, Cristo ha nacido, aleluya. Es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad. Es Navidad, Dios nos convoca a su altar. Es Navidad, es Navidad, Cristo ha nacido, aleluya. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo de leite. Señor, te glorificamos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque sabemos que estás hoy entre nosotros, siempre nos acompañas. Pero en este momento, en esta hora, en este tiempo, te sentimos más cerca, te sabemos más cerca. Gracias por estar aquí. Vamos a orar juntos en esta hora de la misericordia. Esta oración que nos vincula, nos mete en el mar de la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, en ti confío. Señor, adoramos al Señor, nos dejamos abrazar por su presencia, que toque nuestro corazón, que le podamos hablar desde nuestra intimidad. Hermanos, vayamos, júbidos el alma, la estrella llama junto a él. Hoy ha nacido el rey de los cielos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a nuestro Dios. Humildes pastores, dejan su rebaño y llevan su doble al niño Dios. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a nuestro Dios. Bendid y adoremos, bendid y adoremos, bendid y adoremos a nuestro Dios. Bendita la noche que nos trajo el día, bendita la noche de Navidad. Bendita la noche que nos dará, bendita la noche de los cielos. Bendita la noche que nos trajo el rey de los cielos. Visión y adoramos, bendita la noche de la noche. ¡Venid y adoremos a nuestro Dios! 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 ¡Venid y 맛있! ¡Venid y adoremos a nuestro Dios! ¡Vamos a escuchar lo que Jesús hoy nos quiere invitar! recordando aquel encuentro de estos pueblos de oriente que representan a toda la humanidad con el Dios vivo, con el Dios creador que el Espíritu de Dios resuene en nuestro corazón estas palabras y nos abra a la belleza a la alegría del Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del Rey Herodes unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo al enterarse de esto, el Rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? ellos le contestaron, en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta y tú, Belén, tierra de Judá no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo después de oír al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro incienso y mirra advertidos durante el sueño de que no volvieran Herodes regresaron a su tierra por otro camino palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús para ayudarnos en este momento de reflexión comparto este texto breve del padre José Antonio Pagola reflexionando un poco acerca de este encuentro de estos sabios de oriente con Jesús de estos sabios de oriente con Herodes de estos sabios de oriente que representan a toda la humanidad con el Dios de la vida matar o adorar Herodes y su corte representan el mundo de los poderosos en ese mundo de poder de dinero de corrupción en ese mundo todo vale con tal de asegurar el propio poder el cálculo la estrategia y la mentira vale incluso la crueldad el terror el desprecio del ser humano y la destrucción del inocente parece un mundo grande y poderoso se nos presenta como defensor del orden y de la justicia incluso sin embargo ese mundo es débil y mezquino pues termina siempre buscando al niño para matarlo según el relato de Mateo unos magos venidos de oriente irrumpen en este mundo de tinieblas algunos especialistas en el estudio bíblico interpretan este texto acudiendo a la psicología de lo profundo del ser humano los magos representan el camino que siguen quienes escuchan los anhelos más profundos del corazón humano la estrella que los guía es la nostalgia de encontrarse con Dios una nostalgia que está en lo más profundo de cada corazón el camino que recorren es el deseo por encontrar y satisfacer esa búsqueda para descubrir lo divino en lo humano para adorar al niño en vez de buscar su muerte para reconocer la dignidad del ser humano en vez de destruirla hay que recorrer un camino opuesto al que sigue Herodes opuesto al camino de los poderosos no es camino fácil no basta escuchar la llamada del corazón hay que ponerse en marcha exponerse incluso correr riesgos el gesto final de los magos es sublime no matan al niño como quería Herodes sino que lo adoran se inclinan respetuosamente ante su dignidad descubren lo divino en lo humano este es el mensaje de su adoración al hijo de Dios encarnado en el niño de Belén qué caminos estamos recorriendo nosotros hoy qué voces nos guían para cuidar la vida de verdad descubrimos en la humanidad de Jesús en su sencillez en su pobreza en su perdón en sus gestos de solidaridad la grandeza de Dios Dios ha escogido lo sencillo lo humilde lo pequeño para hacerse presente entre los pobres entre los marginados no está ni en el templo oficial ni entre los reyes ni entre los sabios está en un humilde pesebre con María y con José con su familia en los márgenes qué estrellas nos guían para ir a su encuentro quiénes guían nuestro camino qué signo de Dios qué voz de Dios escuchamos de verdad es la voz de Dios de verdad es su signo su presencia por último para quedarnos en contemplación y adoración hay un gesto bonito fuerte en este texto que hemos escuchado ellos cambiaron de camino podían volverse por el camino que conocían era un camino seguro pero el encuentro con el niño la escucha del corazón el discernimiento los hizo volverse por otro camino hoy en el siglo 21 estamos llamados a ser iglesia en salida el encuentro con los pobres el encuentro con Jesús en las múltiples realidades que tiene nos mandan a ir a contracorriente ir en contra de ese camino fácil acomodado y que nos hace volver por el camino de los poderosos en este año que estamos iniciando Señor Jesús indícanos cuáles son los caminos nuevos que tenemos que recorrer venimos a adorarte como los reyes de oriente y ayúdanos al salir de aquí a encontrar esos caminos nuevos que tú quieres que sigamos esos caminos nuevos para cuidar de la vida esos caminos nuevos para llevar al mundo la alegría de tu salvación Señor yo quiero ser un verdadero adorado Señor yo quiero ser un verdadero yo quiero adorado en el Espíritu y en tu verdad yo te quiero adorar quiero ser agradecido quiero ser agradecido quiero ser agradecido quiero ser agradecido Señor para estar en tu presencia Señor Señor yo quiero ser un verdadero adorado que en el Espíritu y en tu verdad yo te quiero adorar yo quiero dejarlo todo yo quiero dejarlo todo yo quiero dejarlo todo yo quiero dejarlo todo Señor para estar en tu presencia Señor yo quiero ser un verdadero adorado Señor en el Espíritu y en tu verdad yo te quiero adorar Señor yo quiero ser un verdadero adorado en el Espíritu en el Espíritu y en tu verdad yo te quiero adorar Señor Señor yo quiero ser un verdadero adorado como los sabios de oriente queremos venirte a adorar Señor te traemos nuestra vida nuestro corazón nuestras súplicas nuestras alegrías el oro de nuestras vidas lo más valioso que tenemos la gente que queremos nuestros sueños nuestras perspectivas para este año nuevo te traemos el incienso de nuestra oración te reconocemos como Dios como Señor como Salvador esa es nuestra mayor alegría y es el proyecto de nuestras vidas llevarte a los demás compartir esa buena noticia ese incienso de reconocerte como Dios y Señor y te traemos nuestra mirra el dolor la limitación los fracasos pero también la cura la salvación que hemos recibido de ti esa transformación del dolor en gracia te traemos lo que nos has dado te damos te damos de lo que tú nos has regalado ayúdanos a descubrirte presente en las muchas estrellas de la historia esos signos que nos indican el camino ayúdanos a no perdernos a no equivocarnos a encontrarte siempre en lo sencillo en lo humilde en lo silencioso te traemos a tanta gente que necesita de ti a tantos pueblos que necesitan de ti te traemos nuestra vida con sus dolores con sus quejas en nosotros también vive un herodes que no se quiere doblegar ayúdanos a ser verdaderos adoradores y encontrar tu presencia arrodillarnos ante ti reconocerte y cambiar de camino salir por otras sendas necesitamos encontrarte señor jesús ven toca nuestra vida recibe lo que somos y danos todo lo que quieras para llevarlo compartirlo con toda la gente que estos nuevos caminos nos harán encontrar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén vamos a repetir la siguiente letanía respondiendo a cada una de estas oraciones ven a nosotros señor jesús todos ven a nosotros señor jesús jesús rocío celestial engendrado por el padre ven a nosotros señor jesús jesús que fuiste enviado por el padre para salvarnos ven a nosotros señor jesús jesús a quien esperaron anhelantes todos los siglos ven a nosotros señor jesús jesús dios vivo que descendiste al seno purísimo de maría ven a nosotros señor jesús jesús dios vivo que trabajaste en el taller de jose ven a nosotros señor jesús jesús portador de la justicia y la paz para el mundo ven a nosotros señor jesús jesús pan de vida que te formaste con rocío del cielo ven a nosotros señor jesús jesús fortaleza nuestra en las luchas de la vida ven a nosotros señor jesús jesús ansia eterna de las almas que esperan ven a nosotros señor jesús gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a preparar el corazón para pedirle al señor su bendición en este tiempo en esta hora de oración de reflexión que queremos que necesitamos que su estrella ilumine a donde necesitamos que llegue su luz que queremos pedirle de manera especial hoy tenemos presente ya a los miles de afectados por el virus del covid diecinueve en esta nueva ola a las personas que le están cuidando las autoridades de salud al personal médico y demás gente que está cuidando de la vida les pedimos al señor que les bendiga y que esta nueva situación no cobre más víctimas que nos cuidemos que protejamos sobre todo la vida de los más indefensos tenemos presente nuestras vocaciones de manera de manera especial las vocaciones a la vida religiosa a la vida consagrada a la vida diosesana pidamos al señor por este año nuevo nuestros proyectos planes metas de manera especial el plan pastoral de esta parroquia las metas que nos proponemos en la misión tantos proyectos sueños anhelos que sean aquellos que van en el camino por el que Jesús nos quiere enviar te invito pues a que le presentes al señor tu corazón pídele que te bendiga bendiga a la familia trae nombres trae las situaciones ponlas a los pies del maestro señor me tienes ante tu presencia con dulce voz a ti yo clavaré escucha buen señor mi oración que te ofrezco en ti me gozaré señor jesús aquí mi vida entera rendiré tu gloria y tu poder me alejarán para siempre hoy señor jesús Póngeme y hazle doce de ir, pero te quieras conmame, y dame fuerzas para seguir tu camino. Póngeme y hazle doce de ir, pero te quieras conmame, y dame fuerzas para seguir tu camino. Póngeme y hazle doce de ir, pero te quieras conmame, y dame fuerzas para seguir tu camino. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos, bendita sea su gloriosa asunción a los cielos, bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos En este primer jueves eucarístico del año Pidiéndole al Señor que nos dé siempre la oportunidad Y que nosotros tengamos la fortaleza para poder estar aquí Siempre queremos bendecir y alabar al Señor con un fuerte aplauso Se lo merece el Señor para que nos anime durante todo este año 2022 Y como un reconocimiento de que tú eres de verdad Señor Jesús Nuestro Señor te regalamos este aplauso de alegría y de gozo ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Que viva Jesús el niño de Belén! ¡Que la estrella del Señor siempre nos guíe a estar aquí de rodillas Reconociéndote, adorándote, estando contigo Señor Señor, ha llegado el momento de la despedida Pero aquí, junto al Sagrario, como lámparas encendidas en tu amor Quedarán nuestros corazones Antes de partir queremos agradecerte todas las inspiraciones y enseñanzas Que ha suscitado en nuestras almas en esta hora feliz de adoración y alabanza Señor bendice a nuestras familias, amigos y bienhechores Bendice de una manera especial a los que estamos aquí presentes Que formando comunidad cristiana Deseamos que todos los hombres y mujeres te conozcan Te amen y te alaben Y te reconozcan como Creador y Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Habiendo recibido ya la bendición del Señor Nos despedimos con este canto de alabanza Vive Jesús, el Señor 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 Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, él vive, 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 el Señor Jesús, el Señor. 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 Jesús, el Señor.